¡David Muñoz de Diverso! David, buenas tardes, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿cambiarías de verdad las estrellas por una medalla olímpica ahora que corres? No. ¿No cambia las estrellas por una medalla olímpica? No cambio nada de diverso por nada del mundo, vamos. ¿Ni por una medalla como la de Iturriaga? Nada, no se la cambio, ni a quien quiera. No, yo te iba a pedir cambiar las cuentas de corriente y eso, pero bueno. Pues esto lo cambiamos ya, esto lo cambiamos ahora mismo, ¿eh? Uy, no me menosprecies, ¿eh? Estáis testigos, lo cambiamos ya ahora mismo, ¿eh? ¿Me dejas contar una cosa a los oyentes de La Ventana? David Muñoz ha llegado enfundado en unas mallas de correr, en unas zapatillas Nike, una camiseta que pone running no sé qué, una sudadera, viene de correr 21 kilómetros. Esto es un deportista, esto es un deportista, sí señor. Habla por ti. Pero no huele fuerte. ¿Por qué no me pagáis un taxi o algo? Bueno, andamos mal, andamos mal en Madrid. ¿A mí qué me dices? Pero tú casi fuiste futbolista, además. Bueno, casi no, jugaste al fútbol. Claro, yo me tiro toda la vida haciendo deporte. Y ahora no me queda más remedio que encontrar huecos sueltos para poder seguir haciendo deporte. Porque me tiré una época sin hacer deporte y fue una de las peores cosas que hice, una de las peores decisiones que tomé. O sea, que lo de hacer deporte es una cosa terapéutica. Absolutamente. Sí, ¿no? O sea, de hecho volví a hacer deporte hace dos años y probablemente hayan sido los dos años más productivos a nivel creativo y a nivel profesional. Y lo de tres estrellas es como juegan a la Champions, más o menos, ¿no? Bueno, yo siempre digo que las… All Star, ¿no? Yo siempre digo que las tres estrellas al final acaban sido la consecuencia de lo que hacíamos y no el fin. De hecho, menos mal que ha sido así porque si no se nos habrían acabado los retos y no sabríamos qué hacer ya. Pero, bueno, ha sido un hito para nosotros como restaurante y como cocinero yo mismo, pero nos queda todavía mucho por hacer y ya nos hemos olvidado de las tres estrellas, la verdad. Bueno, es una época como tocar techo, ¿no? Es como la de los gasos. Después de estos tres, claro, no hay cuatro, ¿no? No hay. La actitud tiene que ser como si estuviesemos buscando la cuarta aunque no exista. Este fue el cartel que colgamos en la cocina de Diverso. Nada más conseguir la tercera, colgué un cartel en la cocina que decía trabajamos todos los días para buscar la cuarta aunque no exista. Yo estaba pensando de todas formas ahora que suerte que David Muñoz no es mi madre. Porque te preguntarás por qué. No, es que leí en una entrevista que era capaz de cortar la mano a quien tocara la masa de las croquetas. Entonces yo, vamos, desde luego, me veía aplaudiendo contra el pecho con la otra. No, perderías la otra. Yo hubiese perdido las dos. Si a mi madre me golpeaban los dedos, pero jamás me cortó ninguno. Yo también le cogía la masa de las croquetas a mi madre con la mano mientras ella cocinaba. Bueno, yo de hecho yo me metía en la cocina de mi madre y yo era un niño muy friki que me comía todo en cualquier estado. Es decir, me comía cosas. ¿Y dónde lo has metido? Todo en cualquier estado. Bueno, yo pesaba 28 kilos más hace dos años. O sea, yo mi constitución es esta. Pero hace dos años, antes de que empezase a hacer deporte otra vez, cogía hasta 28 kilos. Y dormía mal, descansaba mal, físicamente me encontraba mal, mentalmente no iba... Claro, te comías todas las croquetas, no dejabas a nadie que las cogiese. Al final te sacabas. Me comía todo lo que caía en mis manos. Me comía hasta las patas de las sillas. Esta tarde nos acompañan todos por la radio, un tipo afortunado, porque vive y trabaja, trabaja mucho por cierto, en lo que le apasiona que es la cocina. Hoy estamos con el cocinero David Muñoz de Divercho. ¿Existe amor más incondicional que el que nos une a una vocación de verdad? Me ha encantado la descripción que has hecho, la diferenciación entre vocación y profesión. La he pensado, eh, que he estado rato, eh. Pues me ha encantado. El que le veía andar por los pasillos esta mañana a Francino, y que qué le pasa a Francino, que está pensando... La profesión es la vocación. Pero es que no son los mismos. No, es que lo mío siempre ha sido muy vocacional. Yo además, ha habido épocas muy complicadas en Divercho, en las que en estos ocho años mentalmente lo he pasado mal, y yo me he sentido contra las cuerdas por mí mismo y por mi propia gestión mental, cosa que cambió hace año y medio, dos años casi, y a día de hoy te puedo decir que he perdido la noción real de cuándo estoy trabajando y cuándo no hay muchas veces que miro a mi alrededor y a lo mejor llevo 12 horas desarrollando mi profesión y digo, buf, estoy trabajando de verdad, no soy consciente, estoy trabajando porque me gusta tanto lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo que no tengo la sensación ni la certeza de que sea, como tú bien dices, una profesión. Pero las vocaciones, las de verdad, tienen siempre... Juanma sabía desde muy pequeñito que iba a ser jugador de baloncesto, ¿no? Absolutamente. Tienen un momento de revelación, ese momento de que dices, ostras, yo voy a ir por ahí. ¿El tuyo cuál fue? 12 años. 12 años. Yo con 12 años imaginé que algún día tendría un restaurante conceptualmente como es diverso, es decir, no imaginé físicamente como es diverso o como es estricto, yo me imaginé que me dedicaría a cocinar y que la gente haría cola por venir a un restaurante en el que todo estaba muy bueno. Esto yo lo imaginé con 12 años, por eso a día de hoy me siento un tipo muy afortunado porque desde que me levanto soy muy feliz, pero es verdad que miro a mi alrededor y tengo las cosas como quiero tenerlas, o sea, me siento más libre que nunca y esto es la leche. Afortunado, perdona, Juanma, afortunado y raro, con perdón, porque a Risto le contaste en la entrevista que recordabas haber cocinado con tu madre un pastel de calamar y jengibre. Recuerdo muchas guarradas de estas. Tú haces una encuesta entre chavales de 12, 13, 14 años y dices, a ver, ¿cuántos hablan de calamar y jodos? Y dices, muchas manos no se levantan. Recuerdo muchas guarradas de estas. Recuerdo la primera vez que toqué un foie gras también en casa de mis padres, tendría 13 años o así, y hice una guarrindongada como diría Robin Hood, que era importante. Pero esto de a los 12 años, ¿lo comentaste en clase y pasaste al grupo con los gorditos y con los que tenían gafas y eso, al grupo de apestados, o cómo recibió tu clase? Lo llevaba en secreto total, nadie sabía que yo. Me decían mis amigos, oye, vamos el viernes a los héroes, no, no, tengo que quedarme en casa porque tengo que estudiar. Y realmente lo que hacía era hacerme la compra con mi madre, me lo llevaba. Uy, te hubiesen hundido, te hubiesen hundido seguro en el cole. Sí, sí, total, y cocinaba en casa de mis padres, bueno, yo lo recuerdo aquello como una fiesta para mí, o sea, me encantaba cocinar en casa de mis padres y hacer que me había inventado las recetas, que las sacaba de un libro de cocina que me había comprado, era todo mentira. ¿Llevas una relación tranquila con la cocina o es de esas relaciones que cada 15 días querrías tirar los platos, nunca mejor dicho, a la cabeza de alguien? No, tengo una relación tranquila, pero sí es verdad que mi cerebro más que nunca funciona a través de retos, es lo que te decía, a través de retos y de metas, con lo cual estoy constantemente buscando cuál será nuestro siguiente reto y cuál será nuestra siguiente meta. Y esto conlleva un cambio constante y por consiguiente una catarsis que vive con nosotros en nuestro día a día. O sea, Diverso, Strixo y todo el mundo XO vive en el cambio constante y en la locura sin fin. Dijo una vez Jorge Valdani, mira que no es... Sí, 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 bueno, estáis de un poético de verdad, yo me voy a callar y me voy a escuchar a los dos. Pero a él le sale, a él le sale, yo lo tengo que pensar. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. No, que mira que Jorge Valdano no es de soltar frases, pero una vez dijo una... Dijo una que a Butragueño le pasó el camión de la popularidad por encima y resultó indemne, o salió indemne. A mí me gustaría, David, que hicieses el parte de daños de... porque a ti te ha pasado un camión o varios camiones en los últimos dos años y... ¿qué lesiones te ha dejado? Si te ha dejado alguna. Primero tengo una pregunta. ¿Me has llamado Jorge Valdano? No, 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 para nada, para nada. No. Bueno, ha habido muchos momentos complicados, como decía, y algunos de ellos han tenido que ver con la revolución mediática que vive a nuestro alrededor. Ha sido un máster avanzado de cómo gestionar toda esta nube mediática que nos ha rodeado estos dos últimos años y sobre todo los últimos tres meses ha sido ya, entre unas cosas y otras, más bestia que nunca. Tengo la suerte, por decirlo de alguna forma, que me meto 15 horas en el acto propio de cocinar y entonces no soy muy consciente de muchas de las cosas que me rodean. Soy consciente, por ejemplo, cuando vengo hoy corriendo a la radio, de que hay mucha gente que cuando paso me saluda, me mira, se da la vuelta, pero no soy muy amigo de salir de mi cocina. De hecho, es el momento en el que más estoy metido en la cocina. Con lo cual, esa parte de cuáles son las heridas que ha dejado en mí, actualmente te diría que ninguna. Ha habido algunas, pero he sabido curarlas y he sabido rehacerme. O sea, me he caído muchas veces, pero creo que la gran virtud que tengo es que me he levantado con mucha facilidad cada vez que me he caído. Cambia la mirada. La gente que ahora se acerca a ti para pedirte un trabajo, para entregar un currículum, en los últimos seis meses, en el último año, ¿ha cambiado? ¿Has notado que se acercan, que se aproximan de manera distinta como lo hacían antes? Ha cambiado en muchos aspectos, tanto la gente que se acerca como incluso la gente que trabaja a mi alrededor. Soy más consciente de nunca de que debemos servir, no sé si decir como ejemplo, pero sí es verdad que tenemos cierta responsabilidad a la hora de gestionar algunas cosas, como es cómo tratamos a la gente que trabaja con nosotros y cómo gestionamos la gente que se acerca a día de hoy hasta a mí mismo o hasta el mundo que hizo, porque lo admira o porque lleva mucho tiempo fijándose en él. Desde ese punto de vista, el tipo de gente que se acerca es la misma, la forma en la que se acerca es diferente. Ya la gente sabe perfectamente quién soy yo y quién es el mundo XO, diverso o estrixo, y en ocasiones la actitud y la admiración con la que se acercan hay que tratarlo con mucho respeto, y yo es algo que estoy cuidando más que nunca porque creo que es un absoluto regalo. ¿Tú recuerdas cuando presentabas currículums? Sí, claro que sí. ¿Dónde los primeros? Pues bueno, yo cogí, al principio cuando estaba en la escuela de hostelería, mi segundo año de escuela yo ya estaba trabajando. El primer año de escuela empecé a mandar currículums. Cogí en aquel momento, pues no sé si era la guía del ocio o la guía de Metrópoli de los Viernes, y todo restaurante que estaba reseñado como cocina creativa, allá que mandaba mi currículum. O sea que yo solamente quería trabajar en sitios que fuesen cocina creativa. Pero no los hinchabas los currículum, no los hacías creativos también. No, 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 yo ya me autodenominaba cocinero creativo, aunque no tenía ni idea, pero bueno, la actitud estaba ahí, la vocación era esa. Pero tú ya, ¿ahora qué eres? ¿Eres cocinero, eres artesano, eres maestro? ¿Qué eres? Ante todo soy cocinero y solo me interesa ser un artesano de lo que hago. Dicho lo cual, es verdad que diverso cada vez más, se está empezando a tocar otros parámetros artísticos, pero para estos parámetros artísticos me rodeo de gente que desarrolle ese arte. Yo creo que no hay que perder la perspectiva de que un cocinero ante todo es artesano, porque repite todos los días. Hay una parte muy artística, que es la parte más conceptual, pero en nuestro día a día somos artesanos, con lo cual, pues bueno, yo me siento artesano 100% con una pequeña parte artística que desarrollo de forma alternativa y muy esporádica y de forma muy espontánea durante la semana. Yo me estoy empezando a asustar y vamos a ir a publicidad dejando una pregunta en el aire. Si Ferran Adrià va a abrir el próximo verano un restaurante en combinación con la gente del Circo del Sol, ¿con quién podrá hacer un proyecto a medias David Muñoz de Diverso en el futuro? Ponemos publicidad y buscamos después la respuesta. Pues aquí seguimos en Todo por la Radio, en la ventana, con David Muñoz como invitado estelar de hoy en nuestro espacio de entrevistas. Oye, lo de la tecnología, su aplicación en los fogones, Thermomix, bueno, no como esta, pero como otras de verdad. ¿Eso tiene techo también? ¿Tiene límites? Bueno, yo creo que tiene techo hasta cierto punto. Lo importante siempre, yo creo que hubo una época en la que la tecnología se estaba comiendo al ingenio, al ingenio propio de la cocina y esto es un error. Al final parecía que la tecnología era el fin una vez más y debía ser solamente el medio para llevarte al camino que tú querías encontrar. Yo creo que eso ya se ha sentado un poquito y ahora sí es verdad que hay tecnología detrás de la cocina, pero al servicio del sabor, que nunca debería haber sido de otra forma. No hay que perder la esencia de cocinar, no hay que perder la esencia del fuego. Vamos a buscar respuesta a esa pregunta y luego entramos en territorio o rueda de prensa, que hay pregunta a todo el mundo ya, a esa pregunta que dejábamos antes en el aire. Si Ferran Adria va a hacer un restaurante, así un proyecto conjunto con los del Circo del Sol, David Muñoz, ¿con quién podría aliarse? ¿Con David Foymiliki? Y montarlo en la calle Foymiliki. Antes hablabas de otras disciplinas, otros palos y tal. Bueno, de hecho, tenemos ya entre manos el siguiente paso de Diverso que va a ser la absoluta locura. Me he aburrido de que Diverso sea un restaurante, sinceramente. Ya quiero, tenemos que dar el siguiente paso. Tiene que ser un restaurante, pero ya no quiero que sea, te voy a explicar una cosa a grosso modo. Es decir, si te das cuenta, si te abstraes de la esencia de un restaurante y lo miras con perspectiva, todos los restaurantes en el mundo tienen la misma estructura, es decir, una mesa, una silla, una copa con vino, un plato en el que se come. Pero, ¿qué ocurre si lo importante sigue siendo la comida? La esencia misma del restaurante sigue permaneciendo intacta, pero reconvertimos todo y le damos cuatro vueltas de campana. Me estoy asustando. Me estoy cojonando. Ya, ya habéis quitado ya para algunos platos. ¿Qué sale? Sale el nuevo Diverso, que yo creo que estará a tope después de verano. Ya estamos con ello. No va más. Solo te diré una cosa. Pero a ver una cosa. Hay varios nombres detrás. Hay cerdos voladores. La gente de sala va como astronautas. Los platos son innovadores. ¿Qué más le falta? Sí, pero si te das cuenta, toda la innovación dentro de los grandes restaurantes del mundo tiene que ver solamente con la comida en sí misma. No con la forma de comerlo, no con el soporte donde lo comes, no con la estructura del restaurante en sí mismo. Estamos hablando a nivel conceptual de llevar a un plano diferente el acto de comer. Estamos llevándolo a otro tipo de establecimiento. Te diré que va a haber varios nombres vinculados a esta nueva experiencia, pero hay uno, sobre todo, que es el que me está ayudando a llevarlo a cabo, que es Carlos Latre. Hostia. Una auténtica, de verdad, Carleto es una auténtica máquina de concebir un espectáculo. Madre mía. ¿Vais a quemar los restaurantes? No, no, va a imitar platos. Aquí está el pato. Cuando te decía que necesito nuevos retos para seguir avanzando. Pero pedazo de reto. Para que no haya estado en el nuevo diverso, hay un momento dado donde el comensal tiene que ponerse de pie y comer la cabeza de una gamba que está colgada. Eso ya ocurre ahora. Sí. Pero esto no es más que... Bueno, no está mal. Bueno, pero sí, es una forma de avanzar en la puesta en escena, pero no es más que la puesta en escena. O sea, de verdad que ahora mismo necesitamos nuevos retos. Strixon los tiene ya claros. Había que buscar nuevos retos para diversos, nuevos retos creativos. Y esto es un súper reto. Bueno, bueno. Yo me imagino que ya va a llegar un momento donde te van a dar un plato y a la vez Pepe te va a hacer una entrada por un lado. Y entonces vas a tener que comer a la vez que sorteas la entrada de un defensa guerrido y tal. Venga, señores, tiempo de rueda de prensa. Armán. Vale, yo tengo una pregunta. Yo sé cómo planteaste esta pregunta, pero... A ver, veo que últimamente los cocineros sois muy buenos comunicadores. Sois, la verdad, gente muy enrollada. ¿No te parece una paradoja un poco peligrosa el cocinero salado? Fuera. Ya me voy. La verdad es que toda la comida que hacemos desde Diverso está al límite de la sabrosura. Así que me parece normal. Cocineros salado, cocina sabrosa. ¿Qué más se puede pedir? Quique. Sí, no tiene mucho que ver con el tema, pero ¿cómo me quito el olor a ajo? ¿De las manos? ¿De dónde? No, no, sin cocinar ni nada. Yo no me lo quitaría. Yo creo que el ajo es afrodisíaco 100% y además atrae al sexo opuesto ya seas hombre o mujer. Pues se lo voy a decir a mi señora luego. Vaya. Vaya pollo tienen en Italia con ese plato que si ponen ajo, no me acuerdo cómo se llama el plato. Si ponen ajo no lo ponen. Hay un debate nacional entre cocineros. Espreso. Hay un plato. ¿Cómo se llama? Espreso. No, no, tontolaba, no. Juanra, pregunto. Juanra, Juanra. Venga. Yo, sí, bueno, no, es una cosa que quizá, bueno, es una duda que tengo, pero siempre que voy a un restaurante y me dicen que algo es casero. Eso no es garantía de nada, ¿verdad? Porque me he comido cada croqueta de mierda. De queso asquerosa. Claro, es que esto de casero tiene doble visión. Tiene dos formas de verlo. Porque hay veces que hay cosas caseras que llevan una semana siendo casera. Esas vitrinas que todos conocemos en las que cuando entras está hecha ese guiso de patatas con esa grasa encima que es casero absolutamente, pero que lleva ahí una semana. Ese es el problema básicamente. De todas formas yo no haría muchas bromas con David y las croquetas, ¿eh? Simplemente lo dejo ahí. Ahí está. Tony, venga. Me gustaría preguntar dos cosas. Una, sé que hace tiempo surgió una escuela de pensamiento que decía que a las lentejas no había que echarle chorizo. A mí me sabe mal que algo tan nuestro, tan español y tan, 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 tan nuestro, tan nuestro. Como el chorizo no podamos echarlo a las lentejas. Me gustaría conocer tu opinión. Y en segundo lugar, antes decías que a los 12 años soñabas con tener un restaurante en el que la gente hiciera cola porque todo estaba muy bueno. Ahora, casi, bueno, 23 años después, ¿no? ¿Qué sueño tienes para cuando tengas 50 años? ¿Tener muchos restaurantes donde la gente haga mucha cola o ya no es un sueño de escala sino que es un sueño distinto? Bueno, la primera pregunta, siempre chorizo. Ahí, 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 ahí. Puedes seguir, puedes seguir. Vale. Gracias. A la segunda pregunta, a mí me gustaría, tengo el sueño de cambiar de verdad la experiencia gastronómica dentro de un restaurante. Tengo la ilusión de que trascienda lo que hacemos en el tiempo y que cuando todo esto haya pasado, quede algo de la visión de mía propia y de mi equipo de cómo entendemos esos actos de comer en diferentes formas porque, de hecho, Diverso es diferente a Strixo. Y cuando yo hablaba de la revolución que quiero hacer en Diverso dentro de la experiencia gastronómica, me gustaría que dentro de unos años, 50 son muchos, a lo mejor cuando tenga... Bueno, no lo creas, ¿eh? No creas, ¿eh? No creas que son muchos. Es que vosotros estáis todos muy talluditos, pero ya... Espera, espera que mañana te vas a levantar con 50, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Pero sí me gustaría que dentro de 6 o 8 años estuvieramos hablando de que... Mi ilusión sería que dijésemos que David ha cambiado la forma de entender el acto gastronómico dentro de un local. Yo te pediría, David, ahora que ya estamos acabando, yo te pediría, por favor, que si quieres abanderar una pelea que creo que es necesaria. Yo estoy de acuerdo. Yo era uno de esos fundamentalistas cuando empezó Ferrar y contaba esos platos y decía ¿Pero qué es esto? ¿Qué porquería? Pero luego he ido, en fin, educándome, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos que poner límites. Yo creo que tenemos que poner límites porque se nos está yendo de las manos dos cosas. ¿Pirarse comida? No. No, 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 no. Dos cosas. O sea, las croquetas de Gin Tonic. Yo creo que son dos universos donde hay que poner un límite. O sea, ¿tú crees que no todo vale en una croqueta y no todo vale en un Gin Tonic? Partiendo de la base, que no todo vale en la cocina. O sea, cuando yo estoy, cuando partimos de que no todo vale, cuando yo hablo de la experiencia gastronómica en diverso, todo va a tener mucho sentido. Hago esta acotación para que entendáis que no nos vamos a volver locos y que vas a llegar allí y no vas a disfrutar de la comida porque el eje central va a seguir siendo la comida. Dicho lo cual, el Gin Tonic basta ya de echarle cosas porque cualquier día nos vamos a encontrar cosas muy raras que ya existen. Nos vamos a hacer daño. Porque de momento va a llegar el Gin Tonic que es reactivo que nos va a agredir. Claro, claro. Que esto va a ser un problema, aparte ya de los jardines botánicos y demás. ¿Y la croqueta? Y la croqueta, el problema de la croqueta, yo creo que la croqueta acepta mucho tipo de ingredientes y de acepciones. El problema de la croqueta es que nos estamos comiendo verdaderas croquetas de mierda porque no se está cuidando el mundo croqueta. Yo soy un fundamentalista de la croqueta. Es decir, yo quiero una croqueta bien frita que casi no la pueda coger con la mano porque está muy endéblico cuando me la meto en la boca, sea pura cremosidad y puro crujiente. ¿Y la croqueta de Gin Tonic? Mezclando ya los dos conceptos. Oye, esto se ha preguntado, David, David, es una pregunta en serio. Yo he hecho croquetas hoy, aunque parezca mentira, te lo juro, no. En la Thermomix. No, no, he hecho croquetas que me sobró cosas de tal. La cuestión es que la quiero rebozar esta noche, pero hay un tema de alergias ahí con el huevo. Con leche nos quedará bien, ¿no? Rebozado con leche y pan rallado. Rebozado con leche y pan rallado te va a quedar bien, pero ¿y por qué no pruebas a cogerte otro tipo de líquido? ¿Por qué no coges, por ejemplo, un...? ¿De qué son las croquetas? De pollo. Pues ya está. Yo me cogería un caldo reducido de pollo, lo dejaría bien un tuosito, lo pondría en frío y pasaría la croqueta por ese caldo de pollo y luego por el pan rallado. Y entonces ya sí que triunfas. Pero eso sí, no digas que es idea tuya, di que es idea mía, por favor. Vale, vale, vale. No, no, gracias. ¿A qué la cenamos, Armand? A ver, mi hijo, a las ocho y media. Últimas preguntas. Nane. Yo estaba pensando en las estrellas Michelin, que quiero saber cómo va esto. O sea, esto viene un menda cada año y viene a tu restaurante, pero tú no sabes quién es, ¿no? O algo así. Bueno, vienen muchos mendas de esos. Nunca sabes... Y no sabes quién es, ¿no? Nunca sabes quiénes son. Vienen al menos 14 o 15 veces al año, o sea, que imagínate. Pero pagarán, ¿no? Hombre, claro, si no sabes quiénes son... Ah, bueno, claro, si no sabes quiénes son... La pregunta invalida la respuesta. Totalmente. Si no sabes quiénes son... A mí que es que no eres estrella Michelin, porque ella ha venido 14 veces. ¡Te la traigo Michelin! Va con una bata, un mono y tal. Yo no le pago que soy de la estrella Michelin. Íñigo, venga, cierras tú. No, Íñigo no está. Pues eso lo repetimos otro. Está comiendo, está comiendo. Entonces no sabes cuándo viene, ¿no? ¿Tú te imaginas que es alguien de allí? No, no tiene ni idea. O sea, lo importante es que si tratas a todo el mundo exactamente igual, da igual quién se siente en tu mesa, que todo el mundo se va a ver contento, ya sea estrella Michelin o quien sea. Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta más. ¿Con qué marido a las alcachofas? Yo te diría que con una de las nuevas formas que tenemos en Diverso de tratar el vino, pero ya hasta me da miedo decirte nada sobre mis ideas sobre el vino. No vaya a ser que me vaya a pasar algo mientras ando por la calle. Es complicado, ¿eh, marido a las alcachofas? Complicado. No, yo te... ¿Y qué ha puesto el dedo...? ¿Con cerveza? No, yo te diría que con un riesling afrutado, pero en pocas cantidades. Yo te diría, fíjate más, te diría que con un riesling afrutado, servido en una cuchara con una gotita de aceite de uva. Toma. No, bueno, pues no coma alcachofas y ya está. Déjalo. Es que lo ponéis, lo ponéis muy difícil. Y va muy bien con la alcachofa y de repente la cuchara, la gota de no sé qué y digo, pues voy a hacer yo esto en casa. Si no quieres que coma alcachofas, dilo. Bueno, yo hace un tiempo aquí en la ventana, con motivo de las tres estrellas de David y en una conversación que tuvimos, le dije, jo, igual teníamos que pensarnos como divisa y como definición de muchas cosas, lo de generación diverso. Me encantó. Yo creo que hoy, después de esta charla que hemos tenido en Todo por la Radio, queda más claro que nunca que esa marca la puedes utilizar. Gracias. David Muñoz, que tengas muchísima suerte, amigo. Muy feliz de estar aquí.